Música Yová Sisoko y Samuel Carmona ya están en Brasil junto al resto del equipo olímpico español. Gracias a Rafael Lozano y a la Federación Española de Boxeo, hoy, en A Golpe de Palabra, podemos compartir contigo lo que fue su último entrenamiento antes de viajar a Río de Janeiro. ¿Cómo se sentís? Pues nada, me siento súper orgulloso de participar en los Juegos Olímpicos en el 2016. Hemos sufrido, hemos luchado por nuestros sueños y vamos a cumplirlos. Vamos a ir a darlo todo. Van de lo mismo que ha hecho mi compañero, estamos contentos, orgullosos y vamos a ir a representar a un país, a nuestra familia y a nuestro equipo. ¿Cómo han sido los clasificadores? Los míos han sido bastante duros porque han sido aparte, pero la verdad que lo hemos sufrido todos y bueno, han sido complicados, pero al fin y al cabo hemos conseguido nuestro objetivo. Aquí no llega cualquiera, ¿verdad? La verdad que hemos sufrido mucho para la recompensa que es llegar a Río, pero bueno, todos hemos luchado, todos estamos unidos, somos aquí una familia y todos nos apoyamos cuando tenemos bajones y eso y bueno, ahí estamos. ¿Os sentís arropados por la afición, no solo del boxeo, sino por el resto de la sociedad? Yo por lo menos sí. Sí, nos sentimos arropados y sobre todo por nuestro equipo, que es los con los que tenemos contacto más directo y con los que vivimos a diario, así que nos sentimos mucho más arropados con ellos porque convivimos con ellos a diario y luego la parte de afuera también sentimos bastante apoyo. ¿Creéis que vais a tener los mismos minutos de pantalla que otros deportes? Lo ideal sería que sí, ¿no? Porque no lo hemos ganado y hemos estado ahí sufriendo y nos merecemos lo mismo que otros deportes, pero bueno, ahí todo irá en ellos. Yo creo que nuestro protagonismo nos lo ganaremos encima del ring, así que cuando lleguemos allí ya todo se verá. ¿Cuántos países tenéis en vuestra categoría? En mi peso hay 22. En el mío hay 28. A priori, ¿cuáles parecen las más fuertes? Para mí es Cuba. ¿Después? Después Kazajistán. ¿En la tuya? En la mía para mí yo los voy a poner a todos por igual, todos son fuertes y no... ni uno será mucho más ni otro será mucho menos. Cada combate va a ser una guerra, o sea que todos van a ser difíciles, así que para mí son todos complicados. Y al igual que yo para ellos. ¿Cómo es entrenar con Rafa? La verdad que muy bien porque es un hombre muy atento a nosotros, un hombre que no nos deja, que siempre está ahí, ¿sabes? Lo bueno es lo malo. Y lucha cada día porque nosotros subamos a más, ¿sabes? Porque el equipo vaya a más, no es que siempre se estancaba ahí, sino que siempre quiere que vayamos a más, nos lleva a todas las competiciones, intenta que seamos los mejores en todo, ¿sabes? ¿Para ti? Para mí la verdad que Rafa ha sido un plus, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Porque yo me he considerado siempre un boxeador un poco conformista, que cuando veía que los combates estaban bien, pues con lo justo siempre me he quedado sin hacer un poquito más. Y con Rafa pues siempre es más, más, más. Nunca está satisfecho con nada, siempre me pide más o no, nos pide más a todos. Y eso es una cosa bastante buena porque no nos deja conformarnos, no nos deja estancarnos, no nos deja tranquilos. Siempre tenemos que exigirnos más y si podemos conseguir un poquito más, ¿por qué no? ¿Cómo sabe un boxeador amateur cuando ha llegado el momento de quitarse la camiseta? Yo, desde mi humilde opinión, creo que eso llega y ya está. Tú no lo preparas y es un cambio en el que directamente, cuando tú has cumplido tu ciclo, eso es algo que te llega y ya está, que te dice hasta aquí, ahora pues tengo ganas de probar cosas nuevas. O si no, no, eso depende de cada boxeador, cada deportista en sí. Algunos terminan su carrera siendo amateurs y otros pues terminan su carrera pasando a ser profesional. ¿Qué lleváis en la maleta? Ropa no, yo creo que la pregunta no es que lleváis, es que vais a traer. ¿Qué lleváis en la maleta? Pues mucha ilusión, gana y quiero traerme una medalla, quiero ser el primer español en traerme una medalla olímpica de oro. No es fácil, pero tampoco es difícil, ni imposible. Claro. ¿Qué lleváis en la maleta? Yo lo mismo que tiene mi compañero, o sea, que vamos los dos a la misma. Mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo y con el objetivo de ir ahí y también conseguir ser el primer español que traiga una medalla de oro aquí. Ojalá, venganos, compañeros.